¿Qué poder es la mirada de Jesús? Los hijos míos, que os portéis mejor con vuestras familias, que tengáis más comprensión con las personas que están cerca de vosotros, que sepáis perdonar, que sepáis disculpar, que sepáis ayudar a los demás, a los que tienen menos que vosotros. El Señor sigue llamando. Aquellos les llamó para que fuesen apóstoles. A todos los cristianos el Señor nos llama para que nos portemos mejor, para que les sigamos más de cerca y para que seamos también apóstoles, con nuestro buen ejemplo, para llevar a otras personas hacia Dios. Es un programa de vida estupendo, hijos míos.